El doctor Juan Poster Bienvenidos a la Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad Valenciana, que como Julie Peretó me ha recordado, es vuestra casa, veis las instalaciones que tiene y está a vuestra disposición para todos aquellos eventos que queréis organizar. Es un placer acoger la Jornada de la Red Iberoamericana para la Vigilancia de la Asilella Fastidiosa, Iberiques FAS, en la que participa el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el I-Dosis Bio, centro mixto de la Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del grupo liderado por el profesor Julie Peretó, a su vez vicedirector del I-Dosis Bio y uno de los coordinadores de la red. El I-Dosis Bio es uno de los once centros del CSIC en la Comunidad Valenciana y uno de los ocho centros mixtos con las universidades que tiene el Consejo en la Comunidad Valenciana, en este caso con la Universidad de Valencia. Entiendo que la red está patrocinada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITET, y tiene como objetivo la vigilancia de la asilella fastidiosa, una bacteria que supone una gran amenaza para la agricultura, siendo además en nuestra zona de la Comunidad Valenciana de potencial incidencia sobre olivos, almendros, viña, etc. Además, de hecho, en la Comunidad Valenciana ya somos bastante conscientes porque ya se han detectado y localizado focos de esta enfermedad, que creo que son en almendros en este momento. Cómo luchar contra la plaga, cómo poder prevenirla y también cómo gestionar las zonas infectadas, así como recuperar dichas zonas, a mí personalmente me parece de una importancia vital y necesaria, sin lugar a dudas, además, de una gran repercusión social. Personalmente, además, soy de una zona limítrofe con las áreas donde se han detectado focos de silella y tengo contactos con agricultores y soy muy consciente de la alarma y preocupación que esta amenaza supone sobre los agricultores. Las medidas que actualmente se toman cuando se localizan los focos son traumáticas por las que se sufren y la recuperación de los terrenos supone una gran incertidumbre para las personas afectadas. Entiendo que el objetivo de la red es precisamente intercambiar información y conocimientos entre los países afectados por enfermedades causadas por la silella fastidiosa para reunir todos los datos disponibles sobre la bacteria, sobre sus vectores, sobre la situación de los cultivos afectados en los países iberoamericanos y sobre las actividades de prevención y control que se están llevando a cabo. Con esta información se pretende generar conocimiento que contribuya a desarrollar un sistema de alerta y vigilancia tecnológica que permita a los gobiernos locales o nacionales tomar las medidas necesarias para seguir y contener y erradicar en último extremo la enfermedad. El consorcio se compone de 32 grupos, empresas e instituciones en competencias agronómicas como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y VIA o los correspondientes servicios de sanidad vegetal de los países participantes en la red, países de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México y Portugal. Así pues, creo que su propósito es de suma importancia y les deseo y de hecho les ruego encarecidamente que tengan éxito en sus estudios. Estas jornadas espero sirvan y contribuyan a encontrar la solución de este problema tan grave y que nos afecta además tan de cerca. De todas maneras, y aun cuando tienen un enorme trabajo por delante, déjenme también recordarles y aconsejarles que se tomen un tiempo y aprovechen esta ocasión para disfrutar de su estancia en la ciudad de Valencia y su gastronomía. Gracias. Muchas gracias. Concepción tiene la palabra el doctor Moltó, director del IVIA. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia institucional, evidentemente, de los representantes de la Universitat de València, del CSIC. Quisiera agradecer, y creo que es importante decirlo, el trabajo que han realizado los coordinadores de la red para conseguir juntar a tantas personas para un debate que es tan importante. Y, por supuesto, quisiera agradecer a las personas que han venido desde tan lejos para compartir su conocimiento, para discutir y para aprender sobre Silela. Creo que es importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones y quiero aprovechar la ocasión de que nos demos cuenta, por ejemplo, de que aquí están representadas tres instituciones valencianas relacionadas con la investigación y aún tenemos incluso algunas más que también están trabajando en investigación. Es decir, que nuestra comunidad valenciana creo que tenemos un polo importantísimo de generación de conocimiento que tenemos que poner en valor y que tenemos que coordinar para que su potencial se desarrolle al máximo. Y creo que es una reflexión que conviene hacer a las personas que están aquí presentes porque tienen esa posibilidad. Yo he asistido a muchísimas reuniones en las que somos conscientes de que somos un potencial de generación de conocimiento y tenemos un sector agroalimentario detrás que también es extraordinariamente potente. Es decir, tenemos todas las condiciones para conseguir muchísimos más recursos, para conseguir muchísimo más conocimiento y para transferir ese conocimiento a la sociedad. Y estamos en un lugar privilegiado que tenemos que hacer valer. También, como director de Libia, pues recordaros que hace poco, incluso con colaboración del CSIC que hemos estado celebrando y de la Universidad de Valencia también, hemos estado celebrando el 150 aniversario de la creación del instituto. Y a mí ese aniversario me recuerda, sobre todo, dos cuestiones muy importantes. Bueno, una cuestión muy importante, la importancia de la investigación pública. Y quiero resaltar las dos palabras. Por un lado, pública, en el sentido de que está pagada por todos los ciudadanos y que, por lo tanto, tiene que servir a todos los ciudadanos. Y en eso creo que coincidimos las tres instituciones y todas las personas que estamos aquí. Pero creo que es importante recordarlo, que somos instituciones públicas. Y luego, la otra palabra clave, la investigación. Sin investigación, sin investigación no hay avance en la sociedad. Y sin investigación no vamos a avanzar como género humano. Y para que exista investigación hace falta, por supuesto, el trabajo individual, que es el que todos hacéis todos los días. Y también hace falta el trabajo colectivo, es decir, la generación de redes y de intercambio de conocimiento. Y estamos en una ocasión propicia para ello. Y que creo que es por eso tan importante resaltar que tenemos que continuar con estos esfuerzos. Aunque estemos acostumbrados a verlos, tenemos que seguir trabajando de esta manera, en colaboración. También quisiera hacer mención a la importancia también de coordinarnos con las autoridades sanitarias. Evidentemente, estamos acostumbrados a trabajar con ellas. Las autoridades políticas necesitan de la ciencia también, necesitan de la objetividad. Y la ciencia es la única manera de combatir el aumento del populismo que vemos en nuestro mundo. Somos capaces de dar datos objetivos, somos capaces de demostrar lo que decimos. Y eso es lo único que nos va a proteger contra determinadas ideologías o determinadas creencias que nos pueden llevar por caminos que no son muy adecuados. Quisiera también agradecer la presencia de tantos amigos, porque hemos estado en muchos proyectos europeos. Creo que es importante agradecer esa presencia, disfrutar de esa compañía. Os deseo lo mejor a lo largo de estas jornadas. Os invito a debatir con pasión, es como se hace la ciencia, con pasión. Y sobre todo con los oídos bien abiertos y el espíritu bien abierto para poder siempre avanzar. Quisiera daros la bienvenida a nuestra ciudad. Quisiera también agradecer que estemos aquí en la Casa de la Ciencia, que también creo que tiene unas connotaciones importantes. Casa de la Ciencia, un lugar donde se reúnen los científicos. Pero que no olvidemos que esa casa tiene que estar abierta y tiene que dar soluciones hacia afuera. Es decir, no nos conformemos con estar en casa aquí a gusto. Tenemos que esforzarnos en sacar lo que salga de aquí hacia nuestra sociedad. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a nuestra comunidad. Que sean muy fructíferas estas jornadas y contar con nuestro apoyo en todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Estimados organizadores, profesor Pereto, querido Yuli, doctor Amarco, estimado doctor Fuxed, doctor Molto, estimados colegas. Como vicerector, es un vicerector de investigación de la Universidad de Valencia. Es un honor, además que un placer, representar a la institución y a la rectora que no ha podido asistir a este acto inaugural y poder darles la bienvenida a esta jornada. Antes de intentar no repetir lo que ya han dicho mis colegas, lo que quería era, en primer lugar, saludar y felicitar al profesor Juan Fuster, que ayer tomó posesión de su cargo como coordinador y que no pude asistir. Tenemos que continuar trabajando como hasta ahora, más unidos si cabe, en numerosos proyectos estratégicos que tenemos en común. Y también quería, aunque lo hice personalmente, saludar al profesor José Pío Beltrán, en esta que muchos consideramos que es su casa, para agradecerle tanto el apoyo institucional como personal. También, y apuestos, agradecer al CSIC que acoja esta jornada. Entre, como decía también el doctor Fuster, entre los proyectos que tenemos en común con el CSIC está el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, el IDOSISBIO, que es un instituto mixto situado en el Parc Científico del campus de Burjasot-Paterna, en un edificio estupendo, y cuyos programas científicos están enfocados a investigación de la estructura, la función, la dinámica, la evolución de sistemas biológicos complejos, y además su localización en el Parc facilita su apertura estratégica a otras empresas. El profesor Peretó lidera esta red, en la que, no voy a repetir lo de los 32 grupos, pero sí que quiero destacar el que además, y creo que también está en relación con lo que decía el doctor Molotó, es que además de ciencia de investigación pura y dura están las administraciones, puesto que la investigación básica y más en un tema como este necesita trasladarse lo más rápidamente posible a la acción política y a la acción preventiva para intentar evitar esta epidemia que está destruyendo nuestros cultivos. Por lo tanto, no voy a alargarme mucho más, se trata de una jornada que aúna interés científico y interés social, económico, y por lo tanto, yo por lo menos estoy encantado de que se celebre en Valencia y que esté dirigida por un catedrático de nuestra universidad. Solamente quiero reiterar mi agradecimiento a los organizadores, espero que sea una jornada fructífera, que la disfruten científicamente, les animo a que disfruten también de la ciudad de Valencia, los que están de fuera, nada más salir tienen lo mejor de la ciudad, pero cuando acabe la jornada, no nos esperen, estamos animándoles tanto que igual se van antes. Y nada más, muchas gracias y espero que tengan conclusiones lo más importantes y rápidas de aplicar posibles. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Muy buen día y bienvenidos a la jornada. Por lo tanto, nos encontramos con una serie de especialistas hoy, con los que tendremos ocasión de interaccionar. Yo quiero comenzar por agradecer a todas las personas, especialmente a los que han venido de más lejos, que han atendido nuestra invitación y que amablemente participan en esta jornada. Voy a hacer una breve presentación de la red Iversifas, aunque me pase un poco en lo que sería la primera ponencia. No creo que llegue, pero ya lo tenemos pactado. Hemos hecho un pequeño cambio en el programa porque la profesora Raquel Halterman, de Argentina, por razones de salud, no ha podido viajar y hemos tenido la fortuna de que esta semana estaba con nosotros, dentro del programa de movilidad de la red, Juan Pedro Bubet, que le agradezco que haya tomado el compromiso, haya aceptado el compromiso de sustituir a la profesora Halterman, no para hablar de lo mismo exactamente, pero sí para hacer lo que nosotros queríamos, que hable un poco de cuál es la situación en Argentina con silla fastidiosa. Entonces, bueno, aunque ha sido así de sopetón, le quiero agradecer públicamente el que haya aceptado el reto. Entonces, el orden será… lo hemos cambiado un poquito después de nuestra presentación. Hablará Juan Pedro y Edson Bertolini, que viene de Brasil, que estaba previsto como primera ponencia, será después de la pausa. Tomaremos un café antes de escuchar a Edson. Bien. Bueno, dicho esto, tengo aquí una breve presentación sobre qué es la red. La red Iberchifas está patrocinada por el programa iberoamericano de investigación y desarrollo, CITED, que es un consorcio de gobiernos que agrupa a Latinoamérica, incluyendo Iberoamérica, en el sentido de que incluye Portugal y Brasil también. Pero las redes, como en nuestro caso, también pueden incluir otros países de la región implicados en la problemática. En nuestro caso, tenemos la fortuna de contar con el grupo de la profesora María Sapolini, de Italia, que también forma parte de nuestra red. En total, como se ha dicho en la presentación, son diez países. Y el total de grupos actualmente, porque tenemos pendiente de incorporación a algún grupo más, grupos y empresas, así como gobiernos regionales, son 32. O sea que, de entrada, si no voy mal informado, es la red más grande que jamás CITED ha patrocinado. En total, si contamos el número de personas que están identificadas dentro de la red, son 160. Hemos empezado hace muy poco. La red se concedió a principios de 2019 y, por distintas razones que no vienen al caso, se retrasó un poco la puesta en marcha. Esta es la primera actividad pública. Hemos hecho alguna reunión nuestra interna, pero esta es la primera actividad pública que realizamos. Bueno, en esta diapositiva simplemente es la definición oficial de lo que es la red Iberchifas y el objetivo general, que es intercambio de información, a partir de la situación real y de las experiencias concretas de los distintos elementos que componen la red y, sobre todo, las distintas experiencias en los distintos países, teniendo en cuenta que algunos de estos países, como comentábamos ayer en una conversación previa, como Brasil, llevan más de 40 años de experiencia con sirela fastidiosa. Así pues, el objetivo principal de esta red es el intercambio de información. Es verdad que los científicos, cuando descubren o saben alguna cosa, lo que tienen que hacer es publicarlo, en revistas especializadas, pero esto rara vez llega a otros sectores interesados. En este caso particular, teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad, una enfermedad para la cual no conocemos la cura, en la que hay países que llevan mucha experiencia acumulada, una enfermedad que afecta a muchas plantas diferentes, que tiene muchos vectores, insectos vectores diferentes y que, en las distintas condiciones climáticas y ambientales en las que se ha observado, puede tener comportamientos diferenciales. Para países en los que estamos empezando a sufrir esta enfermedad, en épocas muy recientes, la primera vez que se detecta en Europa es en Italia, en 2013, por tanto, comparado con Brasil, es muy poco tiempo de contacto con la enfermedad, aún menos en el caso nuestro, la detección a Alicante es muy posterior. Los tipos de cultivos afectados también pueden ser diferentes. Por tanto, nos planteamos en esta red que una cosa muy importante es el intercambio de experiencias y de información. Existe Internet y es muy poderoso, pero el contacto personal y el intercambio de experiencias personales y el intentar que este intercambio de información llegue a los sectores afectados es uno de los objetivos de la red. Por eso, también hemos incorporado empresas del sector y hemos incorporado algunos gobiernos regionales, que son, en definitiva, los que tienen que tomar decisiones muchas veces muy difíciles o basadas en conocimientos todavía provisionales para atajar o contener o, idealmente, erradicar la enfermedad. Así pues, la red lo hemos estructurado en el hecho de que los distintos grupos que la componen tienen experiencia contrastada en alguna de los aspectos que interesan. Por ejemplo, el estudio de la bacteria misma, los vectores de transmisión, cómo interacciona la bacteria con la planta. En cada caso puede ser muy diferente, como he dicho antes. Las terapias que se pueden ensayar. Hay algunos intentos. No hay ningún remedio conocido eficaz, pero sí que hay investigación en buscar alternativas. De hecho, hemos hablado con gente que está intentando utilizar bacteriófagos o intentando buscar otro tipo de estrategias antibacterianas. Ahora mismo estábamos hablando con el nuevo delegado del CSIC, que él es físico experimental, y estaba hablándonos de por qué no probar con la radiación para eliminar las bacterias, como se hace con otros materiales, con alimentos y con vegetales ya se está haciendo. Metodologías de teledetección son tecnologías avanzadas que permiten también, sobre todo, en el caso ideal, detectar de la manera más precoz posible la infección. Y también hay grupos que están trabajando en este ámbito. Y, finalmente, sin olvidar lo que son los impactos de todo tipo, ambiental, social, económico, de estas enfermedades y cómo los distintos países están enfrentando estas situaciones y, por decirlo de alguna manera, están conviviendo con estas enfermedades. Bueno, pues la red se estructura en una serie de programas. En primer lugar, quisiera mencionar el programa Movilidad, que lo hemos puesto en marcha hace muy poco. Justo antes de agosto. Y hay unos primeros grupos beneficiarios, este programa de movilidad. El ejemplo que he puesto al principio, Juan Pedro Bubet, que viene de Argentina, está haciendo una estancia corta en el grupo de Francisco Beitia, que es entomólogo en el IBIA y están intercambiando información sobre vectores. En este caso, ellos son entomólogos. Pero hay otras visitas programadas, algunas un poco más largas, entre miembros del grupo para intercambiar técnicas, métodos, métodos de detección, por ejemplo, visitas al laboratorio de referencia nuestro, etc. Esto durante los cuatro años que dura la red. Cada año iremos programando estas movilidades, de manera que la gente pueda visitar los distintos laboratorios. Pero también tenemos los programas que hemos llamado de capacitación y de divulgación. Están muy relacionados entre sí. Capacitación en el sentido de que intercambiemos estos conocimientos y formemos a gente, por ejemplo, a técnicos de laboratorio en metodologías avanzadas de detección o de diagnóstico. O en el caso del programa de divulgación, que generemos materiales, que generemos no solo materiales en el sentido de libros o monografías o folletos, sino, por ejemplo, materiales como el que se generará hoy mismo, porque estamos grabando estas sesiones, y luego en el canal YouTube de la Casa de la Ciencia estarán accesibles, de manera que cualquiera puede volver sobre ello o alguien que no haya podido asistir hoy aquí puede consultarlo. Y también la red tiene una clara vocación de fomentar la colaboración internacional e institucional. Por la misma naturaleza de la red, que contiene grupos de investigación académicos, pueden estar en universidades, en centros de investigación, en nuestro caso también en el CSIC, empresas, como decía antes, y gobiernos regionales. Bueno, pues otras redes u otros consorcios que se están montando, que existen o que están funcionando ya, también son objetivos de nuestra red, colaborar con ellos e incluso hacer trabajos conjuntos. Por ejemplo, en la misma convocatoria CITED, se aprobó, ya que se aprobó nuestra red, se aprobó la red iberoamericana para la prevención, diagnóstico y manejo de bacteriosis en cítricos. Es una red liderada por Cuba y que se da la circunstancia que uno de los grupos de nuestra red, el liderado por la doctora Esther Marco, pertenece también a esta red y ya estamos en conversaciones para hacer una reunión conjunta de las dos redes. De hecho, si la fastidiosa también afecta, puede afectar a los cítricos. Ellos están más centrados en las enfermedades de los cítricos, algunas de las cuales van a, seguro que van a aparecer hoy a lo largo de la jornada, algunas de las cuales todavía no nos han llegado y podemos estar en posición de estar preparados por si algún día nos llegan. Luego, pongo otro ejemplo de casos concretos que se han producido ya. La red COST, financiada por la Unión Europea Euroxand, que agrupa distintos grupos de investigación que trabajan con bacterias de esta familia Santo Monada CAE, que contiene bacterias patógenas como es Xilela. Bueno, Joana Costa, de Coimbra, pertenece a esta red y también pertenece a COST, en la última reunión que tuvo lugar la semana pasada. Aquí hemos puesto una pequeña fotografía como demostración. Joana nos ha enviado la foto de un póster que hemos diseñado, que ha diseñado ella sobre todo, de presentación de la red a COST, para poder también favorecer el intercambio de información y, eventualmente, alguna reunión conjunta. Y quisiera aprovechar la oportunidad para decir que el CSIC está en proceso de crear una serie de lo que llaman las plataformas tecnológicas interdisciplinares, PTIs, que tratan de agrupar grupos, inicialmente grupos de investigación asociados a centros del CSIC, pero más tarde se abrirá a sectores empresariales o a otras instituciones en distintos temas estratégicos. Ahora mismo, el CSIC ha trazado una serie de líneas estratégicas sobre las que actuar. Una de las que más avanzada está es la de plásticos, una plataforma que aborda todos los aspectos relacionados con los plásticos, desde procesos alternativos de fabricación hasta plásticos biodegradables, etc. Y hay otra plataforma que está ya prácticamente puesta en marcha, que lidera la doctora Blanca Landa, del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, que también es miembro de nuestra red, que es una plataforma específica sobre silela fastidiosa. Entonces, es un problema que ha generado mucha inquietud, ha aparecido muy recientemente en nuestro país, pero lo que ha hecho es movilizar a la comunidad. Yo creo que eso es una de las misiones que deberían tener las grandes instituciones, las universidades, el CSIC, nosotros como individuos, de concienciarnos de esos problemas a los que dedicarle atención de una manera preferente. Entonces, nosotros queremos también servir, y así se lo sabe Blanca Landa y lo ha puesto en la memoria, como una de las ventanas de la plataforma al panorama internacional, porque a través de nuestra red accedemos directamente a una diversidad de grupos dispersados en la geografía iberoamericana que tienen experiencia muy consolidada y muy dilatada en esta problemática. Bueno, lo que es la presentación de la red prácticamente la he concluido. No sé si Esther quiere matizar alguna cosa o añadir… ¿Te ha parecido bien? Bueno, pues yo quisiera aprovechar la ocasión para hacer agradecimientos, por supuesto a CITED por haber patrocinado la red y habernos puesto en el trabajo de cuatro años de coordinación y de intercambio, a mi instituto, por el apoyo logístico también que hemos tenido para organizar esta jornada, lo mismo que de Libia, a la Casa de la Ciencia por su hospitalidad. Estamos aquí, nos ofrecen también esa oportunidad de tener esos materiales para posterior consulta. La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Valencia nos ayuda en temas de difusión, en particular ellos nos han ayudado a organizar un encuentro con periodistas que tuvo lugar ayer por la mañana, que ya haya podido comprobar en el levante de hoy sale media página hablando de Silela y de esta jornada, pero seguro que los otros profesionales que estaban presentes van a generar reportajes y referencias a esta problemática. Es importante que se hable de ella y que se hable de los avances científicos que estamos produciendo. Y, finalmente, al Colegio Mayor Rector Peset, que es uno de los sitios donde hemos alojado a la mayoría de los ponentes y que nos sirvió ayer también de escenario para tener esa conversación informal con los periodistas. Y, sin más que decir, le voy a ceder la palabra a Juan Pedro para que nos hable de la situación en Argentina. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Gracias. Yo hice mi doctorado aquí en el IBI, así que es lindo volver, digamos, a Valencia. Así que bueno, le contaré un poquito la situación, sobre todo el tema de vectores de xylela en plantaciones de cítrico en Argentina. En Argentina también está registrada esta bacteria en otros cultivos frutales comerciales, como por ejemplo en el ciruelo, que le llaman la escaladura de la hoja del ciruelo. También en los almendros, que le llaman la escaladura de la hoja de los almendros. Y en los olivos, que era lo que iba a hablar Raquel, que lamentablemente no pudo venir. En mi caso, nosotros se le llama clorosis variegada de los cítricos. Y fue registrada por primera vez en el país en la década del 80, más o menos en el año 1984. Este es un mapa de cómo están distribuidas las producciones cítricas en el país. Tenemos dos ecoregiones donde se cultivan cítricos. En el noroeste, que sobre todo hay plantaciones de Tucumán, de limones, que son bastante conocidas. Es uno de los primeros exportadores mundiales. Y en el noreste, la producción se basa principalmente en mandarinas y naranjas. No me encuentro en esta zona, que es la provincia de Entre Ríos. Y que en su mayoría son de producción, es naranja. La enfermedad se registra en el noreste del país, tanto en las provincias de Misiones, que fue la primera detección en 1984. Luego fue detectada la presencia de la bacteria en plantaciones comerciales de la provincia de Corrientes, que está aquí en el medio. Y posteriormente en la provincia de Entre Ríos, en el año 1996. No soy fitopatólogo, pero más o menos para que conozcan los síntomas. Bueno, como ustedes sabrán, los síntomas típicos que produce esta bacteria son debido a que obturan los vasos de Silema. Por lo cual, muchos de ellos se asemejan a lo que es déficit de agua. Y le hablan también de que se asemeja mucho al síntoma de deficiencia de zinc, con estas manchas cloróticas, por debajo con cancros. Y por eso le dio el nombre inicial de pecosita, de pecas, que luego fue definido como clorosis variegada de los cítricos. También afecta a la fruta, también es típico síntoma de déficit de agua. La fruta es pequeña y dura y también tiene mal sabor. Y afecta principalmente a lo que son naranjos dulces. Tanto los limones, las mandarinas y los pomelos no se ven tan afectados. Por lo cual, muchas de las estrategias que implementaron los productores fue directamente el cambio de especie. Los que eran en las zonas, por ejemplo, como Misiones, que había mayor incidencia de la enfermedad, muchos productores se volcaron a plantar mandarinas. Actualmente no existe ninguna legislación que regule la dispersión de esta enfermedad. O sea, el productor se maneja en base a recomendaciones, pero no hay ninguna legislación que regule a esta enfermedad. Bueno, el tema de vectores es lo que he más trabajado, por lo cual les voy a comentar un poco más en detalle. De las tres provincias que les mencioné, se han hecho trabajos al respecto. Los primeros trabajos se basaron en un grupo que son los cicadélidos, principalmente los cicadelinis, las subfamilias, porque ya había registros en Brasil que esta bacteria la transmitían este grupo de insectos. Entonces, en la provincia de Misiones, que fue una de las primeras en empezar a trabajar con esta enfermedad y sus vectores, hicieron un relevamiento, encontraron 19 especies diferentes de su familia de cicadélidos, de las cuales, cuando le realizaron el análisis para saber si eran portadoras de la bacteria, encontraron que 6 de estas 19 presentaban, eran posibles potenciales vectores. Pero también se pusieron a estudiar otro tipo de especies, de otras subfamilias y de otras familias, ya que los potenciales vectores podrían ser cualquiera que se alimente del silema. Entonces, encontraron otras 22 especies, de las cuales, bueno, al final terminan siendo 41 especies identificadas en los sistemas citrícolas. Y también encontraron que varias de esas especies, cuatro más, portaban la bacteria de sirela fastidiosa. Entonces, en total, ellos identificaron 10 especies potenciales. En el caso de la provincia de Corrientes, los investigadores que trabajan ahí, hicieron también algunos estudios de cicadélidos asociados a los sistemas citrícolas, y encontraron solo 8 especies, de las cuales, si bien no hicieron análisis para saber si importaban la bacteria, viendo las especies que se repetían, que eran las mismas a las que se encontraban en Brasil y en Misiones, inferían en que también podrían ser los vectores que estaban transmitiendo la enfermedad en la zona. Y finalmente, en la provincia de Entre Ríos, que es donde he colaborado, es una tesis doctoral de una investigadora del Museo de La Plata, de Buenos Aires. Ella trabajó 5 años ahí en mi instituto, y llevó a cabo esta tesis, y ella estuvo haciendo también todos los cicadélidos y membrácidos asociados al cultivo de cítricos. Y encontró, bueno, en este caso, acá están los positivos de las familias Cicadelini y Giponine, encontró otras especies nuevas asociadas al cultivo y también positivas, y en total identificó 43 especies, de las cuales, las que posiblemente sean potenciales vectoras, eran 11. De esas especies potenciales, en realidad, ¿por qué decimos potenciales? Porque realmente estos vectores pueden adquirir la bacteria, pero no transmitirla. Entonces, es necesario hacer trabajos de transmisión. Ella realizó trabajos de transmisión y solo encontró que tres especies, que eran las más abundantes, estaban transmitiendo. Pero igualmente, las otras especies... Esta es la lista solo de especies que dieron positivas para Cilela. Ella hizo solo con estas tres y encontró que eran vectoras, realmente, y las otras no fueron bien analizadas, por lo cual todavía estamos en la duda. Por lo cual, todavía hay mucho por hacer, ¿no? O sea, estamos, creo que todavía bastante empañales con todo este tema. Además de que vemos que, bueno, que Cilela fastidiosa tiene un complejo de especies potenciales y reales muy elevado, también vemos que tiene una biología muy compleja. La biología de este grupo de insectos tiene ciclos que incluyen distintos tipos de malezas y vegetación circundante. Entonces, hace que el control de las mismas sea bastante más complejo. Además, estas malezas y esta vegetación también es portadora de la bacteria, por lo cual son fuentes de inóculos, por lo cual lo hace más complejo todavía. Así que, hasta el momento, hay bastantes avances en el estudio de los vectores, pero creo que queda mucho por hacer. El problema, en realidad, nuestro, actual, es que en el 2004 se registra por primera vez la enfermedad de HLV en América, en Brasil, y en el 2012 ya se registra en Argentina. ¿Por qué digo nuestro problema? Porque, bueno, esto también es una bacteria, bueno, son varias bacterias en realidad. En Argentina hay una sola, que es Candidato Uribebacter asiaticus, que es transmitida por un único vector, que también es de origen asiático. Y es un problema porque la incidencia que tiene esta enfermedad sobre las plantaciones es muchísimo mayor a la del CBC. Por lo cual, los pocos recursos que tenemos actualmente para investigar han sido concentrados principalmente en esta enfermedad, y un poco como que la xylela fastidiosa y la enfermedad de la clorosis variegada de los cítricos ha sido un poco dejada de lado. Y, bueno, listo. Muchas gracias. Juan Pedro, muchas gracias por haber hecho esta presentación imprevista. Bueno, él pertenece al INTA de Argentina, se me olvidó decirlo, igual que la doctora Halterman, pero de otro centro de investigación, diferente. Entonces, él con su especialidad en entomología está ahora, como dije, intercambiando experiencias en Valencia, en el IBIA. Tenemos aquí una primera pregunta, José Luis. Ah, hay un micrófono inalámbrico, sí. Para que se quede registrada la pregunta. ¿Puede repetir, José Luis? Sí, hola. Bueno, la pregunta es si se han registrado infecciones mixtas de xylela y HLV en algún caso, o es imposible por alguna razón, o si es que no se ha buscado. No se ha buscado, en realidad. O sea, hoy por hoy existe un programa nacional de prevención. Bueno, se pasó a ser un programa de erradicación, porque ya está presente. Era un programa de prevención y desde 2012 pasó a ser un programa de erradicación de HLV. Y ese sí está, digamos, tienen monitoreos frecuentes, se toman muestras, se analizan en laboratorios de referencia y se hace, hay todo un programa para erradicar las plantas y demás. HLV, la incidencia no es tan alta, entonces no hay un programa, no hay legislación y un poco ha quedado, por eso digo, relegada al criterio del productor y, bueno, lo que podamos asesorarle para el manejo. Pero no se tiene muy en cuenta la enfermedad de CBC en la producción citrícola. Lamentablemente no. Sí, buenos días. A ver, en principio decir que los vectores están distribuidos ampliamente por toda la tierra, por todo el mundo y inicialmente los vectores que teníamos aquí estaban sanos. Lo primero que hay que decir es que ha habido una laxitud normativa en el manejo de compraventa de plantas en todo el mundo, que es lo que está provocando que haya llegado a Argentina y que haya llegado aquí la chileya. Tengo entendido que en Argentina se conoce desde hace tiempo, se sospechaba, pero creo que no se había demostrado o no se había demostrado genéticamente y molecularmente que era lo que había en el olivo, etc. Y una pregunta. Esto último que acabas de decir de que ahora habéis centrado los esfuerzos en una nueva bacteria, ¿significa que se da por endémica la chileya fastidiosa? Bueno, sí, el tema de los vectores es real. O sea, son insectos que están naturalmente de distribución natural en la zona y que no son de importancia hasta que llega la bacteria. Lo mismo pasó con el vector del HLV. No es nativo, pero está hace muchos años y siempre fue una plaga que nunca se le dio importancia hasta que llegó la bacteria. Respecto a si queda como una enfermedad endémica, y lamentablemente en países como Argentina, que estamos en crisis continua, creo yo, se intenta priorizar temas. Y el tema de HLV es bastante más preocupante y por lo cual se ha decidido darle prioridad a eso. El tema de CBC nunca ha sido de incidencia mucho mayor. Sí que tardaron mucho en registrarlo. En realidad, las fechas que yo pongo ahí, los años, son cuando detectan los investigadores, pero que no lo hacen oficial muchas veces. También por dudas, por las técnicas, pero actualmente ya se utilizan técnicas como PCR de real time y PCR tradicionales y ya son detecciones reales las que se hacen. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? ¿Ningún comentario? Bueno, pues, como vamos un poco adelantados, no sé si estará preparado el café. Yo lo que propongo es seguir con la ponencia de Edson, y así asegurarnos de que no nos adelantamos a que nos traigan el café. Lo puedo comprobar en un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!